Buenos días, mi nombre es Héctor Prado y hoy les voy a hablar de sistemas de liberación aplicables a otras vías de administración. Vamos a hablar de la vía ocular, la vía trasdérmica y la vía nasal. Empezando con la vía ocular, tenemos que saber que existe una barrera hematoocular que justamente de una manera análoga a lo que podría ser la barrera hematoencefálica evita el ingreso o dificulta el ingreso de fármacos a el ojo. Entonces esta barrera mantiene la composición del fluido del humor acuoso, controla entrada y salida de este humor, manteniéndose una presión óptima dentro de él. Pero bueno, estas barreras se clasifican en fisiológicas y anatómicas. Las barreras fisiológicas incluyen la renovación de las lágrimas, el plenaje en la zona lagrimal y el parpadeo. Pero también tiene barreras anatómicas que a su vez se subdividen en estáticas y dinámicas. Bueno, todo esto termina dificultando el acceso al ojo. Tanto por vía sistémica, cuando uno administra, por ejemplo, por cualquier tipo de vía sistémica, es muy poco lo que llega al ojo. Entonces en general, cuando se le busca administrar al ojo, se hace por una vía local, con colirios, pero también tiene una baja llegada y tiene el grave problema de requerir la administración muy, muy frecuente, en ocasiones cada horas o minutos del colirio para mantener una determinada concentración dentro del ojo. Ya sea, por ejemplo, un antibiótico, algún antiinflamatorio esteroide o no esteroide. Bueno, entonces, en general uno accede por una vía local, pero también es bastante dificultoso. Bueno, esta es la estructura del ojo. Tanto entonces a nivel, todo lo que tiene que ver a nivel sistémico, tiene estas limitaciones, y cuando uno aplica sobre la superficie del ojo, la absorción se logra principalmente en través de la córnea, pero está dificultada por esto que hablaba. Bueno, entonces, las formas farmacéuticas de liberación modificada de administración ocular tienen por objetivos prolongar el tiempo de residencia del fármaco en la mucosa oftálmica o en la superficie precorneal, justamente para favorecer la absorción, minimizar la absorción sistémica, si estoy utilizando obviamente por vía local, reducir los efectos secundarios, aumentar consecuentemente la biodisponibilidad, mejorar la eficacia del tratamiento, bajando las dosis, y simplificar la posología, por lo que les decía, de la dificultad de tener que estarse colocando gotas cada cuantos minutos o caso. Bueno, entonces vamos a tener distinto tipo de sistemas. Por un lado tenemos los insertos oftálmicos, estos son sistemas poliméricos, muy pequeños, de pocos milímetros, que pueden ser insertados en el saco conjuntival del ojo y liberar principios. Se emplean en general como polímeras matrices hidrofíricas, derivados celulosos, afinatos, derivados proteicos, colágeno fibrina. También se usan matrices reticuladas de acrilamida, poliaquilato de tigro, poliviripidona, eva. Y pueden clasificarse en sistemas de insertos bioerosionables, serían los sistemas matriciales, como ya habíamos hablado en el teórico anterior, y sistemas oftálmicos no bioerosionables de tipo reservado. Muy bien. Bueno, acá les doy un ejemplo que se les había dado en el otro teórico también, de un inserto oftálmico no bioerosionable, que está compuesto por dos capas de, que son la membrana controlante de la velocidad, que es eva, ¿no? El copolímero de acetato de vinilo y etílico. Después tenemos este anillo, que tiene dióxido de titanio para que se vea de color blanco, y sea más fácil para el paciente para aplicarlo, pues esto directamente lo puede aplicar al paciente, y tiene en el medio una matriz, que en este caso es, perdón, una matriz, no es una matriz, es un reservorio. Entonces, el transportador es ácido alquímico, es un reservorio de ácido alquímico, con, en este caso, la pilocarpina, que es el activo, y justamente la liberación está controlada por las membranas. Bueno, acá tenemos otro sistema, que es un inserto, en este caso, bioerosionable de oxiprofil celulosa, que lo que hace es justamente como guardar humedad, lo puede colocar el propio paciente, en saco conjuntival, y va manteniendo, es para el tratamiento del ojo seco, dura hasta 24 horas, y se coloca con esta pincita, el paciente se mira al espejo, de la misma manera que se puede colocar, por ejemplo, un lente de contacto, se coloca, en este caso, este insano. Después tenemos, en este caso, la extensa es un inserto intracanelicular, o sea, que también es bioerosionable, como en el anterior, que libera dexametasona, y es para el manejo de la inflamación ocular y el dolor, luego una cirugía oftalmica. En este caso, también se coloca una pincita en el conducto lácteo-inmónasa. Pero, ¿qué ocurre? Esto en general, miren que es mucho más chico, muy difícil, porque hay que colocarlo directamente, esto lo hace el propio oftalmólogo, luego de la cirugía. Pero, como se erosiona, no lo tiene que sacar, directamente, se va solo. Bueno, después existen tecnologías de implantes sólidos, por vía intravitrea, que no son bioerosionables, se implantan en el humor vitrio, hay distintas generaciones, en este caso, tenemos una primera generación, segunda, tercera, cuarta, en la cual se ha aplicado a distintos tratamientos, de la retinitis, la oveitis, el glaucoma, y ven que tiene una duración de meses o años, y esto lo coloca el oftalmólogo con una pequeña cirugía ocular, pero sirve para liberar activos dentro del mundo. Incluso, se está buscando el tema de liberación también de proteínas y antiguas, por ejemplo, para problemas de degeneración macular, etc. Bueno, también existen las lentes de contacto medicadas, son sistemas de hidrogeles, como es una lente de contacto convencional, tiene una estructura de entramado, una red tridimensional, que tiene una gran capacidad de retener agua, pero que es insolú. Estos materiales son muy biocompatibles, porque justamente están en contacto directamente con la cosa, y actúan como reservorios de fármacos que se liberan por mecanismos de difusión. Entonces, a su vez, la propia lente podría, a su vez, corregir defectos relacionados con la visión, o sea, actúa como lente de contacto, mejorando la visión, y a su vez, liberando algún acto. Bueno, se utilizan principalmente materiales poliméricos de lente de contacto, como por ejemplo este que es el polihidroxetilmetacrilato, distintos polímeros, y yo acá les había puesto a nivel investigativo, porque, digamos, esto es bastante nuevo, recién en 2022 aparece el primer producto, que es de liberación de ketotifeno, inflamatorio, una lente medicada de la empresa Johnson & Johnson. Pero, bueno, hay temas todavía, depende para qué aplicaciones, es un tema bastante nuevo, porque hay que tener que, incluso, tener cuidado con el tema de la permeabilidad al oxígeno de la lente, porque la nutrición de oxígeno de la córnea, a diferencia del resto de los tejidos del cuerpo, es por, directamente por difusión con el exterior, entonces, necesita que tenga permeabilidad al oxígeno. Pero, bueno, es un avance importante las lentes de contacto medicadas. Bueno, acá tenemos un pequeño resumen de todas las variantes que hay, algunas de las cuales hablé y otras no, pero, bueno, son todas distintas opciones de sistemas de liberación que están siendo investigadas o, directamente, mayoría en el mercado. Bueno, entonces, ahora salimos de lo que es liberación ocular y pasamos a sistemas traslados. Como definición de farmacopía argentina, dice que son formas farmacéuticas que se aplican sobre la piel sana, liberando el principio activo en la circulación sistémica a través de la piel. La actividad de estos sistemas se define en función de la velocidad de liberación del principio activo y también puede declararse la duración total de la liberación del principio activo y su área superficial. Entonces, muchas veces va a pasar que estos parches nos dicen, por ejemplo, no sé, que liberan tantos microgramos, tantos miligramos por hora o por día que se puede usar, por ejemplo, no sé, una semana. Ahora, a diferencia de, por ejemplo, un comprimido que uno espera que la liberación sea total o casi total, en este caso, cuando el sistema trasdérmico se retira, en la mayoría de los casos, queda un resto importante de droga, de fármaco en el parche trasdérmico. O sea, la idea es que durante el tiempo de uso libere ese fármaco a una velocidad constante. Cuando deja de liberarlo, ya pierde esa utilidad, entonces se reemplaza por él. Esa es una diferencia, entonces que los sistemas trasdérmicos, en general, queda una porción importante del principio activo dentro de la forma formosa. Al retirar. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Y principalmente por mecanismos de difusión desde el parche y luego a través de la piel a la circulación. O sea, que en realidad con los sistemas trasdérmicos nosotros lo que estamos buscando es un efecto sistémico. Utilizamos la piel para llegar a un objetivo sistémico. Entonces, estos estos sistemas buscan liberar como lo hicieron una velocidad constante para llegar a una concentración sanguínea constante y apropiada para el tratamiento y cuando se pierde esa liberación constante, el sistema se saca. Bien. Los sistemas trasdérmicos tienen, como la mayoría de las cosas en farmacia, muchos siglos y bueno, y ahí existe el uso de emplastos con drogas vegetales desde China en los mil antes de Cristo y la idea de que ciertas sustancias podían atravesar la piel proviene de un médico persa muy famoso de hace mil años que era Avicen. En el siglo XV se habían empezado a utilizar ungüentos de mercurio para tratar la sífilis pero a fines del siglo XIX se cayó en desuso el tema trasdérmico y recuperó impulso en el siglo XX en el año 79 en 1979 un parche circular chiquito un centímetro y medio de diámetro para administración de escopolamina que yo también se los había nombrado teórico anterior fue el primero que aprueba la FDA en Estados Unidos para la cinetopsis para el mareo producido por vehículos por barcos bueno este entonces en la década de los 90 el gran éxito comercial surge de los parches de nicotina para el tratamiento de la cesación tabáquica y bueno hubo un crecimiento importante en las últimas décadas pero en este momento existe sistema de administración de estradiol fentanil lidocaína testosterona combinación de droga para administración anticonceptiva reemplazo hormonal y para administración guiontoforetica ultrasonica para obtener análisis de análisis bueno el mercado de los parches transdérmicos ha crecido de manera exponencial ¿cuáles son las ventajas de la ruta transdérmica? evita el metabolismo del primer paso hepático entonces por ese lado tenemos una evita el dolor la generación de desechos médicos y el riesgo de transmisión de enfermedades que tienen las inyecciones porque en realidad es una vía que en unos casos podemos considerar que compite a la vía oral y en otros a la vía parenteral ¿no? bueno otra gran ventaja puede ser autoadministrado y controlado por el paciente porque el paciente se puede colocar fácilmente un parche y además si tuviera algún tipo de efecto adverso se lo puede retirar ¿no? cosa que no ocurre con un proyectable o con un comprimido por vía oral bueno y se puede lograr liberación por largos periodos de tiempo generar hasta una semana mejorando el cumplimiento y resultan de manera comparativa económico con respecto a este por ejemplo un inyectable bueno desafíos de estos sistemas trasdérmicos de parches trasdérmicos existe un número limitado de drogas que pueden ser administrados fácilmente por esta vía ¿por qué? porque la piel tiene unas propiedades de barrera excelentes que principalmente está dado por la capa más externa que es el estrato con terapia bueno entonces con activos que tienen pesos moleculares de pocos cientos de alto coeficiente de partición octavos en agua elevados o sea más bien hidrofóbicas y requerimientos de dosis de pocos miligramos por día porque si no tendría que ser un parche demasiado grande lo cual no sería viable quizá un parche que no se ocupara toda la espalda una cosa que no no es viable entonces necesitan general sustancias bastante activas activos principios de activos tengan bastante potencia bueno entonces hay dificultad para administrar drogas hidrofílicas péptidos macromoléculas como el sistema de la NN la NN y demás como en el caso de vacunas el uso de fuentes de energía impulsora más allá de la difusión como tecnologías de difusión física que después vamos a hablar un poco de la capa más externa de la piel el estratocornio constituyen nuevas estrategias que mejoran la permeación y permiten administrar otro tipo de actividad bien ahora hasta ahora estamos hablando de sistemas transdérmicos no tenemos que confundir con lo que es la liberación tópica en estos sistemas se busca liberar la droga el fármaco en el sitio de aplicación o en el sitio directamente debajo o sea que se busca una acción local para tratamiento de afecciones puntáneas la dosis es muy variable dependiendo del paciente cuánto se termina aplicando pueden producirse cambios físico-químicos por ejemplo por evaporación encuentros cremas jeves pero bueno esto es otra cosa acá por ejemplo tenemos un ejemplo un aerosol tópico de lidocaina con anestésico local esto es liberación tópica no es liberación tópica el efecto es local bien bueno acá tenemos quema muy básico de cómo es la estructura de la piel donde tenemos este estratocornio que es la capa más externa y el resto de las capas de la epidermis y por debajo la dermis y tenemos lo que sería una vía intercelular el estratocornio forma una estructura que algunos la asemejan como si fuera una pared donde las células muertas constituyen los ladrillos y este la vía principal es una vía intercelular no transcelular en la cual hay que penetrar dentro de la célula aunque esto es una vía en zigzag que es la que predomina también existe la vía folicular que es importante a través de los folículos intracelular intercelular predominando la índice bueno entonces que hay factores distintas condiciones fisiológicas que afectan la función de barrera de la piel y modifican la manera que las drogas permean entonces por ejemplo en los niños pequeños especialmente en neonatos la función de barrera de la piel es menos en los ancianos si bien la piel uno la ve muchas veces distinta con respecto a la piel de una persona joven no se afecta de manera importante la permeabilidad también la permeabilidad de fármacos varía mucho según el lugar anatómico en el que estemos hablando entonces por ejemplo en el caso uno de los lugares de mayor permeabilidad en el caso de los varones es el área escrotal comparado por ejemplo con 42 veces con respecto al antebrazo pero la permeabilidad más baja es en el talón por ejemplo del pie donde el estrato córneo es más grueso y se disminuye la permeabilidad igual no son zonas comunes de aplicación de sistemas transdérmicos que lo común es en el brazo o en la espalda o como este que era el de escopolamina que se ponía atrás de la piel bueno no hay gran diferencia con respecto al sexo pero por ejemplo en la mujer en días premenstruales aumenta ligeramente la permeabilidad bueno y también distinto tipo de enfermedades de la piel pueden con la psoriasis y demás pueden comprometer la función de baño bueno con respecto entonces a qué características tiene que tener un fármaco para permear logaritmo de partición octanol agua entre 1 y 3 el permeante ideal requiere que sea sobre los lípidos pero un poquito también sobre los lípidos hay una relación inversa entre el peso molecular del permeante y la permeabilidad y está el límite alrededor de 500 Dalton para sistemas pasivos sistemas clásicos convencionales que no tienen ningún tipo de otra fuerza impulsora más allá de la dilución bueno el aumento de la hidratación del estrato corneo mejora la permeación entonces por eso es importante si se busca mejorar el uso de algún tipo de sistema oclusivo o sea que algo que no deje respirar digamos la piel que evite la evaporación algo que sea bien bien oclusivo humedece la piel abajo y aumenta la permeabilidad bueno en una época por ejemplo los dermatólogos hacían cubrir por ejemplo con un pedazo de bolsa la zona donde aplicaban una crema bueno eso es para justamente favorecer la permeación la idea es la misma hay distintos tipos de parches que pueden ser más menos oclusivos de acuerdo a la permeabilidad del vapor de agua que tenga bueno las formas ionizadas de la droga presentan menor permeación pero es mayor su solubilidad en agua y a veces eso una cosa compensa la otra pero importa mucho el pH de la piel y el de la formulación para ver cuál de las dos formas ionizadas o no ionizadas está presente en la piel bueno acá tenemos un esquema de la disposición espacial de los componentes del parche transdérmico ahora vamos a ir viendo cuáles son los distintos componentes del parche entonces tenemos al principio lo que figura acá como A que era quizá lo más antiguo son sistemas de la década del 70 del 80 siguen usando pero bueno es lo que primero salió entonces ahí tenemos siempre una lámina de soporte que es esto que está en rojo tenemos la droga en un sistema ahí por ejemplo algún tipo de reservorio con acá en verde la membrana que es la que controla la liberación desde ese reservorio después tenemos esto en celeste bien finito que es el adhesivo que es lo que permite la unión el pegado a la superficie de la piel y una lámina de despegue que es esto que dice el release liner que es lo que se saca antes de aplicarlo es lo que protege la parte donde está el adhesivo entonces después vemos el ejemplo en B en el cual en vez de ser un reservorio con una membrana controlante de velocidad ya directamente es una matriz y podemos ver que el adhesivo está en forma de anillo o sea que la parte donde está esa matriz no tiene adhesivo también los 80 hay otros sistemas matriciales en los cuales tenemos el adhesivo en toda la superficie acá no digamos hay que ver las propiedades del adhesivo para ver digamos que donde cuál es el controlador de la velocidad de liberación en general en los sistemas matriciales se busca que sea la propia matriz y no el adhesivo ya en los 90 tenemos lo que sería el D tenemos estos sistemas que se llaman de droga en adhesivo en el cual el propio adhesivo actúa como una matriz en donde se encuentra dispersa la droga entonces es un sistema bastante más sencillo más fácil de producir y es bastante más delgado es un parche incluso más cómodo para usar porque es muy fin es ya la tecnología dentro de estas convencionales más nuevo con respecto a los parches muy bien entonces tenemos distintos componentes en los parches eso lo de recién era cómo estaban dispuestos en el espacio los distintos componentes entonces vamos a tener adhesivos sensibles a la presión que pueden solubilizar o dispersar el principio activo si es en el caso de parches de estos de droga en adhesivo que no son todos ahí en el dispositivo adhesivo de aplicación modula no pueden modular la liberación de la droga según el parche no pueden ser tóxicos ni irritantes aceptar cierta cantidad de agua perspirada desde la piel no deben interactuar con el principio activo no deben interactuar con otros componentes del dispositivo ser estable estructuralmente y químicamente alta afinidad con la lámina de soporte para no despegarse dentro de una baja afinidad por la lámina de despegue justamente que es la que se separa antes de ponerla farmacéuticamente aceptable comercialmente eso es las características que tiene que tener el ADC hay distintas familias polisobutilenos siliconas acrílicos cada uno con sus características también existen los modificadores de la adhesión son son agregados al adhesivo polisobutilenos que nosotros recién nombramos que estaba en el adhesivo pero en este caso de bajo peso molecular resinas ciertos plastificantes polimbros hidroscópicos cargas inorgánicas entramados de fibras naturales y sintéticas que modifican la adhesión de comportamiento de ese adhesivo bien también existen los modificadores químicos de la permeación lo que se llaman enhancers que bueno no deben exhibir actividad farmacológica de por sí los efectos deben ser inmediatos irreversibles otra vez químicos estables no tóxicos no energéticos incoloros inodoros el mecanismo de acción y el metabolismo conocido deben estar en estado líquido a temperatura de la piel es entre 32 y 34 los ensayos de liberación que se hacen en sistemas transdérmicos en general se hacen a 32 grados porque es la temperatura común de la piel y la modificación de función de barrera de estos enhancers debe ser en un solo sentido o sea que el material endógeno no debe salirse sino se debe favorecer la permeación deben actuar como transportados vehículos de la droga y deben tener una volatilidad aceptable esos son los llamados enhancers ¿qué sustancias son? bueno pueden ser hidrocarburos alcoholes cortos alcoholes grasos glicoles ácidos grasos esteles sulfóxidos y la propia agua también pueden afectar y servir como modificadores de la permeación justamente para favorecer esa difusión de droga a través de la piel existen algunas estrategias químicas novedosas para actuar como enhancer y mejorar la permeación de principios activos y entre ellos están el uso de fases supersaturadas o sea lograr mayor concentración que la desaturación que la desaturación son sistemas termodinámicamente inestables pero tienen mejor permeación también la formación de pares iónicos uso de solventes eutécticos profundos distintas tecnologías para favorecer la absorción a través del sistema bueno con respecto a vehículos los vehículos solubilizan el principio activo en el caso de reservorios líquidos actúan como cosolventes en parches de tipo droga en adhesivo que eran los más modernos que eran directamente justamente la droga en un adhesivo entonces actúan de cosolventes favorecen el ingreso de la droga en el organismo o sea que sirven también como carriers algunos no tienen digamos ese efecto enhancer otros sí que recién los nombramos los enhancer o sea que pueden compartir propiedades con los modificadores de la permeación y con los modificadores de la adhesión como ejemplos agua, etanol y sopropanol en sistemas reservorios siliconas líquidas vaselina y poli-vinturidona en sistemas matriciales y de droga o sea que podemos tener algunos componentes que sirven entonces más de una cosa en este caso como vehículo por ejemplo y como enjano bueno modificadores reológicos son casi exclusivos en los sistemas de reservorio líquido para modificarle las propiedades de viscosidad de ese reservorio y cumple una función más relacionada a veces con la fabricación que con las prestaciones del sistema aumentan les decía la viscosidad estabilizan las drogas en suspensión en el reservorio y bueno pueden acercarlo oximetil celulosa carbomer poli-vinturidona gomas alginatos bentonina existen también inhibidores de la cristalización sustancias que absorben el principio activo y evitan la propagación de cristales pues justamente eso modificaría la manera que se libera el activo si yo lo quiero tener como cristales pequeños o en solución y se me forman cristales bueno me modifica yo no quiero justamente que se me cristale bueno también existen otro tipo de estabilizantes y conservantes que pueden ser antioxidantes conservantes microbiológicos para partes que tengan mucho contenido de agua o con adhesivos acrílicos emocionales o solubes en agua como por ejemplo los parabenos sirven bueno acá en el anterior eran butilhidroxitolueno butilhidroxianisol y en este caso los parabenos son todos conservantes entonces teníamos la lámina de soporte que es la que está la que uno ve cuando un parche está colocado o sea la masa externa que soportan la matriz adhesiva o no adhesiva contienen el reservorio líquido y protegen de la fórmula y protección de la formulación en la fabricación dentro del envase durante la vida del producto y cuando es aplicado entonces estas láminas de soporte dijimos algunas pueden ser más permeables a la humedad y otras menos permeables más oclusivas y bueno se puede utilizar polietileno sistemas multilaminados poliuretanos distintos fibras bueno entonces acá lo que les nombraba oclusivas semioclusivas y no oclusivas depende de qué principio activo qué tamaño cuál es la indicación que usa una supongo bueno la lámina de despegue que es lo que se saca antes de poner el parche es como viene el producto dentro del pouch en donde viene como envase entonces se despega esa lámina y se aprieta bueno suele estar compuesto por poliéster o papel recubierto con silicona o teflon puede ser transparente u opaco protege la cara adhesiva del dispositivo que toma contacto con la piel protege la formulación durante el almacenamiento debe ser fácilmente removible no debe alterar las características de ser desprendible a lo largo del tiempo o sea que debe ser estable no es que se tiene que como que pegotear como pasa por ejemplo con una cinta adhesiva que tiene un tiempo bueno esto debe durante el periodo de vida útil debe ser fácil bueno depende en qué sistemas vamos a tener membranas en los sistemas reservorios que controlan la liberación de la droga pueden ser poliolefinas acetato de vinilo etileno la famosa goma eva o polietileno microporoso bueno ¿qué ocurre? en muchos casos recién dijimos que teníamos todas esas limitaciones de drogas hasta determinados pesos moleculares una de las opciones que tengo para lograr permear con otras sustancias o lograr lujos mayores es utilizar recursos de tipo físicos para mejorar esa absorción tras de entonces acá tenemos por ejemplo arriba a la izquierda y él no tratada y el estrato corneo dibujado como si fuera una pared el ladrillo de la pared entonces tengo tecnologías de microagujas en las cuales esta aguja logra penetrar el estrato corneo pero tiene una geometría tal una profundidad tal que no que no a percibirse como un dolor porque son muy chiquititas pero penetra el estrato corneo y me permiten sistemas de parche que tienen agujitas justamente favorecer la absorción o por ejemplo reducción del estrato corneo mediante lo que se llama la dermoabrasión o este que se llama tape stripping sería aplicar una cinta sacarla volver a aplicar una cinta sacarla y eso despega muchas de las células del estrato corneo lo afina ese estrato corneo y después de eso se va a colocar el parche en el lugar tratado otros son métodos de tipo que se llaman cavitacional que producen una ruptura del estrato corneo selectiva sin dañar las capas inferiores que pueden ser métodos térmicos láser radiofrecuencia ultrasonido electroporación previo a la aplicación propiamente del parche estos son métodos físicos bueno acá podemos ver distinto tipo de microagujas algunas que son sólidas lo único que hacen es es conter parcialmente el estrato corneo y después esto se saca y se pone el parche o directamente microagujas que ya están recubiertas con algún principio activo entonces que directamente lo van liberando o microagujas de algún sistema que se vaya disolviendo como un sistema erosionable o microagujas huecas justamente que actúen como una aguja y por miles de agujas pequeñas hipodérmicas para aplicar un principio activo son todo tipo de tecnologías de microagujas acá podemos ver imágenes de microscopía electrónica de parches con distinto tipo de microagujas distintos materiales a veces utilizan polímeros a veces utilizan sílice metálicas o sea hay distinto tipo de geometrías y materiales de microagujas bueno otra tecnología que permite mejorar la absorción trasdérmica y permitir aplicar drogas que de otra manera les costaría mucho atravesar que son los sistemas iontoforeticos estos sistemas se basan en la aplicación de una diferencia de potencial eléctrico a un ánodo y a un cátodo para lograr la migración de sustancias debajo de ese ánodo o de ese cátodo en general se utilizan intensidades de corriente muy bajas tienen que ser menores a 0,5 miliamper por centímetro cuadrado si se utilizan corrientes mayores empieza a ser molesto la circulación eléctrica en la piel y más allá puede ser incluso peligros entonces son intensidades de corrientes muy muy bajas entonces las drogas cargadas si tengo por ejemplo una droga que sea cationica la voy a colocar cationica en el ánodo una aniónica en el cátodo entonces ¿qué ocurre? la piel posee normalmente carga negativa y en el caso de el agua y de especies neutras que no son ni cationicas ni aniónicas si yo las pongo debajo del ánodo va a tender a migrar el cátodo por una cosa por un fenómeno físico que se llama electro-hombre o sea que no sólo drogas drogas ionizadas sino que drogas neutras también las puedo aplicar pero bueno era originalmente para drogas cargadas ¿no? bueno ¿cuál es la ventaja? puedo llegar hasta que habíamos hablado 500 dalton acá podemos llegar incluso hasta 15 kilodalton o sea 15.000 dalton y bueno puedo incluso modular la velocidad puedo lograr una liberación de tipo pulsátil un bolo bajo demanda distintas tecnologías porque esto producto de la microelectrónica antes eran todas cosas muy grandes pero ahora se pueden lograr miren esto que es un sistema electrónico que tiene toda una una batería una lógica de control de un circuito impreso y un actuador entonces yo lo cargo con un cartuchito que en este caso libera fentanilo un opioide entonces el paciente lo tiene pegado al cuerpo y en caso cuando siente dolor aprieta un botón y el sistema libera una dosis de fentanilo bueno esto ya digamos es un sistema bastante avanzado podríamos a futuro quizá medir que el aparato mida algún parámetro fisiológico del cuerpo y en función de eso decida una liberación de drogas entonces miren que interesante esta tecnología es un sistema dientorporético portátil bueno entonces los sistemas transdérmicos de la misma manera hace un rato habíamos hablado de la disposición espacial bueno podemos también clasificarlos de por generación entonces tenemos por un lado los parches de primera generación que es la mayoría de los que les mostré hasta ahora con respecto a las distintas disposiciones de espacio esos son todos de primera generación entonces no en general no utiliza modificaciones de la permeabilidad tanto químico como físico está limitado a drogas con las características físico-químicas adecuadas bueno una variante serían los sistemas que se aplican en spray o sea un gel u otra formulación que luego de la evaporación genera in situ una capa que a partir de ahí actúa como reservorio de o matriz de liberación más que todo matriz entonces eso sería todo dentro de primera generación después con respecto a segunda generación ya están incluyendo algún modificador de permeación que amplía el alcance de drogas utilizables modificadores químicos convencionales y ontoforesis o ultrasonido no cavitacional también mejorado mejoran la administración de moléculas chicas pero no logran gran efecto en lo que son moléculas bueno todo lo que son nanotransportadores liposomas dendrímeos nanomicropulsiones prodrogas etc se incluyen dentro de lo que es la segunda generación después se habla de una tercera generación donde se busca la disrupción del estatocón protegiendo los tejidos inferiores obviamente entonces acá utilizan modificadores químicos o bioquímicos novedosos electroporación ultrasonido pero ya de tipo cavitacional microagujas ablación térmica microdermablación todo eso sería tercero y ya permite administración de macromoléculas incluidas proteínas terapéuticas y vacunas y finalmente la cuarta generación que tiene que ver con terapia personalizada dispositivos portátiles y ultrafinos como les hablaba recién con sensores que miden algún parámetro fisiológico bioquímico posee una lógica de control y actuadores que transfieren energía al parche cargado con es todo un circuito de retroalimentación un sensor una lógica de control y un actuador que libera eso sería como una cuarta generación bueno ¿cómo se produce la fabricación de los parches transdérmicos? vamos a hablar como ejemplo de los más digamos comunes y sencillos que empezaron en la década del 90 que es esto de droga en adhesivo entonces se basan primero en una mezcla del principio activo de los excipientes para obtener una mezcla de recubrimiento después esta mezcla de recubrimiento se aplica se recubre la lámina de despegue entonces se hace todo sobre la lámina de despegue alrededor de lo que uno hubiera pensado lo que se va a separar después entonces después hay un secado donde se evaporan los componentes volátiles de la mezcla volátil de la mezcla de recubrimiento y se obtiene esa matriz adhesiva después se lamina entonces se une la matriz adhesiva más la lámina de despegue con la lámina de soporte o sea la lámina externa para obtener un granel de lámina después se hace un troquelado entonces se convierte esos rollos en parches del tamaño y forma predeterminada y finalmente bueno se envasan los parches en sobres entonces acá podemos ver cómo es la primera etapa digamos lo que sería el recubrimiento donde tengo esa esa mezcla de recubrimiento con la lámina de despegue se recubre acá hay un secado en este caso con unas lámparas infrarrojas y después viene ya un laminado con la lámina de soporte entonces ya tenemos ese ese granel que es cortado y rebanado en rollitos más chiquitos para después sufrir ese troquelado y bueno después ya ir a la blistera bueno ¿qué controles se le hacen a los parches transdármicos? bueno se hacen ensayos químicos que tienen que ver con contenido precisos de purezas identificación uniformidad de contenido ensayos de disolución en modificaciones del disolutor clásico con el sistema de paletas sobre discos celdas de cilindro rotatorio o discos reciprocantes también solventes residuales si se emplearan ensayos físicos aspectos dimensiones especificidad cristales propiedades adhesivas y ensayos microbiológicos control higiénicos porque estos sistemas en general no requieren ser control higiénico como una forma oral va bien bueno entonces ahora dejamos la vía transdérmica y vamos a hablar de la última vía de la noche que es la vía intranasal bueno entonces en la vía intranasal nosotros digamos aplicamos podemos aplicar de manera tópica para la prevención o tratamiento de condiciones nasales y eso se realiza hace muchísimo tiempo o sea aplicar en la nariz para enfermedades propias de la nariz puede ser un problema alérgico algún tipo de inflamación entonces eso era lo clásico y en los pocos en pocos años han surgido muchas nuevas aplicaciones de la vía intranasal entonces han surgido primero lo que es lograr administración sistémica por vía nasal también acá se convierte en una ruta alternativa confiable de la vía oral y de la parentera entonces ¿qué compuesto nos conviene formular para una vía intranasal sistémica aquellos que tienen pobre esta vía en fluidos gastrointestinales o mucho metabolismo hepático primer paso como pérdidos proteínas hidrovásculares entonces también más allá de esta administración sistémica también nos permite una administración directa atravesando la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central eso es otra cosa también bastante nueva de la vía intranasal ha sido estudiado también para la administración de vacunas que vamos a hablar un poco de eso y es una vía también no invasiva y no dolorosa que ayuda al cumplimiento del paciente y otra vez otra ventaja como los transdérmicos no requiere estéril yo no les sabré al principio pero lo que era ocular si requería estéril bien lo que no requiere lo ocular que no les comenté pero es importante que como materia prima si yo uso agua alcanza con utilizar agua purificada va a tener que ser estéril el producto final pero yo puedo partir de agua purificada no necesito agua para inyectables en el caso de la administración ocular por lo menos la administración externa nos condivina si si voy a hacer algo que implique una cirugía bueno pero ahora vamos con la vía intranasal bueno entonces esto es un pequeño resumen anatómico de la de la nariz en el cual tenemos las narinas todo lo que tiene que ver con los cornetes que tiene un área muy importante toda región lo que se llama región respiratoria es muy amplia y vascularizada tenemos este que llaman NAL que es tejido linfoide asociado a la nariz que eso sirve nos va a servir para el tema de estimular el sistema inmunológico entonces para el tema de administrar vacunas y la región olfativa que está muy cerca ahí arriba ya tenemos al cerebro entonces si bien todo el tema de ocio está el vulgo olfativo entonces tenemos como se llama una manera de llegar a cerebro desde la nariz muy bueno muy bien acá tenemos las características de las distintas regiones de la nariz y digamos qué características células tienen qué superficie de área tienen si están muy o poco vascularizadas y qué permeabilidad tienen las aromas entonces por ejemplo podemos ver lo que decía la región respiratoria que es un área muy importante muy vascularizada y de buena permeabilidad y la región olfativa o olfatoria que tiene el acceso directo al sistema nervioso bueno entonces otra vez vamos a tener por un lado una lo más antiguo administración tópica local que era lo común usar antihistamínicos corticoides en enfermedades por ejemplo rinocinusitis descongestivos nasales para refrio esta vía produce un alivio sintomático rápido evita efectos adversos de ruta oral y parenteral se ha buscado por ejemplo para erradicar biofims antibiótico terapia antibiótico terapia tópica eso todo lo que es una aplicación local tópica en nariz pero lo más interesante lo más moderno es esto de administración sistema como alternativa vía oral y parenteral porque tiene buena y extensa absorción entonces bueno se han ido incrementando las drogas que se pueden administrar por estas vías y acá tienen un montón de ejemplos incluso para tratamiento de migraña cefalea etc un montón de cosas y acá podemos ver la comparación de parámetros farmacocinéticos que comparan a la izquierda tenemos intranasal versus oral y podemos ver que da bastante parecido tanto la concentración máxima plasmática como el área bajo la cuna y acá a la derecha tenemos una comparación de parámetros farmacocinéticos el de la izquierda de la droga nervo levo norgestrel el de la derecha es fentanilo y estamos comparando intranasal con intravenosa y también vemos que es bastante parecido tanto la concentración máxima como la área mejora curva en este caso del fentanilo por vía intranasal en comparación con la vía intravenosa muy bien existen los denominados mucosa atomization devices que es como una jeringa a la cual se le adiciona este sistema de atomización y permite administrar a mucosas con un objetivo sistema este es un sistema que administra solmitriptano otra cosa muy interesante yo se las había nombrado hace un rato son las vacunas nasales en vez de pinchar en una vacuna intradérmica subcutánea en este caso lo administro la mucosa nasal ¿por qué? porque bueno ese es un un sitio el primer sitio de contacto de un montón de agentes de los agentes inhalados entonces por ejemplo para vacunación con infecciones respiratorias es un punto de entrada bastante interesante aumenta los niveles sistémicos de inmunoglobulina G y inmunoglobulina A secretaria nasal entonces las respuestas locales principalmente mediadas por ese tejido linfoide asociado a la nasofaria bajo el epiterio nasal bueno y se encontró buenos niveles de IGA secretaria en otras mucosas y esto es importante por ejemplo para el virus del HIV y el virus de la hepatitis acá está dibujado el dímero de IGA secretario bien y acá les traje un par de artículos de este con respecto a el avance de una vacuna intranasal para el COVID así que si Dios lo permite quizá en un tiempo tengamos algún sistema que directamente nos permite administrar por vida intranasal y se evita la vacuna bien ahora yendo a lo que es la administración que llaman nose to brain o sea de la nariz al cerebro entonces habíamos dicho que las uniones estrechas de la barrera hematoencefárica en general dificultan la llegada al sistema nervioso entonces y además existen los llamados transportadores de flujo que son multidrogas que sacan droga la poca droga que puede entrar la sacan entonces eso hace que la vía intranasal resulte interesante para ellos esto la barrera hematoencefálica en general es difícil de pasar bueno entonces acá ocurre a través del neuroepiterio olfativo y puede implicar una vía paracelular transcelular y o el transporte neuronal y bueno acá tenemos una tecnología intranasal que se llama VIA NAS VIA NAS es un sistema de atomización que controla muy ajustadamente el tamaño de partícula un micrón y permite hacer un buen delivery al sistema a través de la vía NAS bueno acá tenemos la histología del epiterio respiratorio como la de la región orsatoria y tenemos ciertos factores que influyen en la absorción nasal de drogas entonces por un lado tenemos el sanguíneo el aclaramiento mucosiliar que se va llevando las cilias y el mucus de la nariz se van moviendo cualquier cosa que se acerque ahí a ellos y lo van tirando lo de la nariz para el lado de la garganta incluso va a terminar siendo deglutido que no es lo que buscamos en este caso bueno la degradación enzimática y estos transportadores de y hay distintas condiciones patológicas que afectan el aclaramiento mucosiliar entonces bueno según qué patología está aumentado o disminuido bueno qué propiedades fisicoquímicas de drogas general son útiles para estos sistemas intranasales bueno se buscan drogas lipofílicas hasta un kilodal si la lipofisida es demasiado alta tampoco se absorben este electroditos débiles se absorben mejor como la forma no ionizada y sustancias polares hasta 300 de alto o sea más bien chiquitas y acá lo que afecta principalmente es el coeficiente de partición y a su vez se necesita obviamente cierta estabilidad y un poco de solubilidad y ahora bueno entonces qué efectos tiene la formulación y bueno uno de los efectos es la viscosidad si la viscosidad aumenta aumenta el tiempo de contacto entonces queda en el lugar y se mejora la absorción hasta un cierto límite y también modifica la viscosidad afecta el movimiento mucosiliar entonces depende hasta qué extremo podría disminuir la difusión entonces mejora hasta un punto y después lo empeora el pH dice bueno hay que atender el pH de estabilidad de drogas y se puede para maximizar la droga no ionizada y tampoco debe ser un pH que dañe la mucosa entonces estoy limitado al rango 3 a 10 con respecto entonces a formas farmacéuticas históricamente lo más común y en general para vía local para una administración tópica las gotas nasales eran la forma más simple y conveniente pero la cantidad administrada no puede controlarse fácilmente y se puede dar una sobredosificación y además se produce el drenaje nasal se pierde por atrás se prefieren los sprays de soluciones y suspensiones que sprays de polvo porque el polvo genera más irritación en la mucosa y recientemente se han desarrollado geles que producen una administración más exacta y reduce el goteo nasal posterior y anterior fijando la formulación de la mucosa y al aumentar el tiempo de residencia y disminuir el aclaramiento de la mucosina y en los últimos años se han empleado también emulsiones lipídicas liposomas microesferas no partículas y todo ya para una búsqueda más sistema y acá un ejemplo estoy mostrando un gel nasal viene de la aplicación local de un vasoconstrictor que es la penilefrina y un antitánico ¿eh? bien bueno entonces acá les pongo una tabla donde dice problemas comunes asociados con bajos niveles de biodisponibilidad de drogas por la vía nasal ¿no? entonces dice por ejemplo si tengo problemas que la droga tiene propiedades físico-químicas pobres bueno entonces el desafío justamente es de alguna manera mejorarlas y bueno entonces se puede utilizar prodrogas consolventes ciclodestrinas distintos excipientes formulaciones novedosas bueno lo mismo si hay degradación enzimática o se pueden usar prodrogas individuos enzimáticos o bajas permeabilidades también mejoradores de la absorción prodrogas estos son distintos ante distintos problemas distintas posibles soluciones para mejorar la biodisponibilidad nasal y bueno y con esto terminamos muchas gracias por la atención salud un saludo Gracias.